Hola, soy Andy y me encantan las bebidas. Por la mañana, cuando me levanto, preparo café con leche y mucha azúcar. Durante el día, tomo mucha agua. Con mi almuerzo, bebo jugo de manzana con hielo. Cuando estoy estudiando, tomo té sin leche. Y por la noche, después de la cena, tomo un batido con un poco de vino. Hola, soy Andy y me encantan las bebidas. Por la mañana, cuando me levanto, preparo café con leche y mucha azúcar. Durante el día, tomo mucha agua. Con mi almuerzo, bebo jugo de manzana con hielo. Cuando estoy estudiando, tomo té sin leche. Y por la noche, después de la cena, tomo un batido con un poco de vino.